Y ya escuchamos la música de Fraire, su historia, pero ahora queremos ver que también se conocen. Sí, 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 porque en el piano y en la voz y la guitarra, todo eso está muy bien. Mucha armonía, mucha armonía. Pero ¿quién será el culpable en casa? Vamos a ver. Tenemos unas preguntas y lo que ustedes van a hacer es señalar a quien crean que es el responsable de la respuesta correcta. Vamos a hacer, por ejemplo, decir, ¿quién come más? Y entonces, si tú crees que come más él, lo señalas, o si crees que eres tú, te señalas. O levantas la manita. Pero tiene que ser rápido, rápido. Ok, va. Ok, empiezo yo. Empiezo yo. Venga, rápido. Primer pregunta, ¿quién batalla más para levantarse temprano? Pero todavía ni terminaba, y como ella sabe inmediatamente. Muy bien, pero tú tienes que señalarla. ¿Señalarla o señalarte? Sí, 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 sí. Es para ver si es cierto que están en coordinación. Ok, muchachos, te toca a ti. Esta fue la de prueba, pero ahora sí ya iniciamos. Arrancamos con la dinámica, damas y caballeros, y esto dice, ¿quién es el más sentimental? El que llora por todo. No se vayan. Ponte esto, por favor. Qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, no es como que lloro, sí, pero es que ella no llora. Él es melancólico. ¿En serio? O sea, yo sí lloro, pero a otro nivel. No, pero no se vayan, porque si están viendo sus respuestas, tienes que poner tú más, más así de la idea. Vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿quién quita o jala la cobija al dormir? Muy bien. Muy bien, tú muy bien. Ahí va. ¿Quién es el más propenso a reírse cuando no debe? Sí, van bien, muchachos, van muy bien. Otra más. ¿A quién le gusta menos bañarse? Muy bien. Es que a los dos nos gusta bañar. Palomita, excelente. Es que a los dos nos gusta. Bueno, pero hay alguno que siempre le guste un poquito menos. Los dos coincidieron, ¿eh? Exacto. No es por amar una baja, muchachos, pero todos lo vieron aquí en el estudio. Los dos coincidieron. Y ahora sí, tengan mucho cuidado con la ecología porque esta pregunta dice, ¿y quién es el que tarda más en bañarse? Sí, claro. Muy bien. Las mujeres somos más perfeccionistas, más limpias. Oiga, muchas gracias por habernos acompañado.